Voy a grabar el primer boot para los PhilGuy Venezuela. Estoy con una barra de 45 libras y 25 de cada lado por cada disco. Listo. 10, suelta la barra. Suelta la barra. 2. 4 4 5 6 Check it baby, check it, check it, check it Hay que poner el teléfono Eh, de los dos ¿Fut你就 que usted la abritor? Creo que hay que poner el teléfono ¿Cierto? Nada ¿Cierto? 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 Ah, no ¿Cierto? ¿Cierto? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No caigas tan abajo, no caigas tan abajo, ahí, ya, río, 3, vamos, 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 ya, 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 que no queda nada, ya, 5, vamos, 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 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, vamos, ya, 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 ya Gracias.